¡Suscríbete al canal! 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 No te olvides de que era el chaval este. ¡Lol! Nice. A ver, os tiro por aquí cosita. ¡Oh, me ha tirado un diamante! Este era el chaval, este era el de un diamante antes. ¡Ah, el diamante! Vale. ¡Qué máquina! Este vídeo... ¡Eh, mira, veo otro allí! ¡Seguidme! No, lo siento. No. I am sorry. No sé lo que ha pasado exactamente tanto ahí, pero... El tío se ha llevado unos buenos tiros. Mira. ¿Este quién es? ¡Ay, es una chica! ¡Ay, yo quiero Tim, quiero Tim! ¡Eh, Cervena! ¡Oh, quería Tim! Para la chica. No penséis mal, ¿vale? Vale. Aquí hay otro tío. ¿Y este tío? Espérate, vamos a trolear. Vamos a trolear. Aquí hay otro tío. Aquí hay otro tío. Eh... No, sorry. No. Le venía ahí por la espalda. Pero vamos, ese tío no tenía sonido o algo, macho. Porque si no lo hubiera escuchado. Eh... Me voy a hacer... Don't miss hero. Arco. Aquí está el arco. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vale. Vale. Vale, no veo a nadie, eh. Vale, veo. Allí. Veo un Tim. Nice Tim. Mira, aquí está el Tim este. ¿Por qué os vais? ¿Cómo siguen ellos? Vale. Vale. Vale, me pido el chetado. Que si está más chetado. Nice. Vale. A suscriptores te le falta... Esto. Este vídeo... Ha quedado... Perfecto. No. Todo el rato con... Diamante, 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 diamante. FFA. Van a Zetting contra mí. Espera un momento. Mira qué. Barra. MSG. Traición a su sub. A mi sub. Pero... Será su team o algo. Angeli. Fifi. ¿Te comes una de otra? Pues yo no. Yo no sé a quién estoy pegando. Pero es free for all. Venga. Come, come, come. ¿Ya? Voy a tirar sin. No está. Tuf. Degener... 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 Y... Avisa. ¡Hala mía! ¡Cuánto mechero! Vale, vale ¿Ya? No sé por qué me gusta que mato al rato los cofres No me preguntéis por qué Me está viendo, obviamente no se va a acercar Pero Mira qué guapo queda el centro Guerra de mancos El más manco ganará ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué guarro! ¡Y se quema! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, chaval! Y pasa por el fuego otra vez ¡Qué puto máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Bueno, pero espero que haya gustado ¡GG! ¡For this match! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Fu! ¡Ah! Se ha quemado ¡Puedes quitar la espada! ¡Ah! ¡Adiós!